Este 29 y 20 de junio, de 10 de la mañana a 8 de la noche, en las instalaciones del Parque Las Maravillas se llevará a cabo la Expo Clásicos 2024, en donde habrá la participación de vehículos con 30 años de antigüedad, es decir, modelos de 1994 hacia atrás, con un costo de recuperación para expositores de 400 pesos hasta una semana antes del evento, pues después cambiará a 500. Esto incluirá derecho a kit de participante que contiene playera, termo, sticker, gafet, cartulina para instrucción de automóvil, un diploma y pulsera para entrar al evento ambos días. Las inscripciones serán en llantas reforma o por internet. Se contará con expositores locales y foráneos. El costo de entrada es de 80 pesos y para niños que midan menos de 1.20 será gratis. Esto para beneficiar al albergue campesino, club rotario y a jóvenes de comunidades rurales. Con la participación del restaurador Efi Muñiz, quien fue el primer mexicano en llevar autos mexicanos a Las Vegas. Es un hobby, pero la verdad es que es un hobby que deja frutos y que deja de ganar económica y que deja beneficios y que siempre han estado buscando una causa nobre que apoyar. Y eso habla mucho de ustedes, que no nada más es un hobby, sino por medio de un hobby y una diversión de ustedes, también buscan traer beneficios a los antillenses y buscar una causa nobre que apoyar. Entonces, pues muchas gracias a ustedes por sufrir. Con imágenes de información para Tiempo.tv, reportó Alejandra Vigil.